Ya empezaron Ya empezaron Ok, Adrián Piedra, Pompeyo, arranca esta batalla épica Primer batalla No saben si jugar en serio Vamos a mandar emoticones nosotros también Ah si, manden sus emoticones Y vamos a ver, vamos a mandar un Pero yo quedé del lado de Pompeyo Así que Yo estoy del lado de Pompeyo también Lo estoy viendo desde el clan Entonces me toca Pompeyo Es correcto, bueno pues vamos a estar echando porras Ahorita vemos como arrancan Dicen, oh cielo, estamos viendo una batalla épica Una batalla inusual Rara vez vemos Este tipo de partidos ¿Cuáles fueron los Vans? No hay Vans todavía Los Vans se van estableciendo en la medida que van perdiendo Si ellos desean Vayan suscribiéndose, dejen su like Recuerden que tenemos sorteos amigos Más dinero regalado de parte De la Caster League Adrián definitivamente venía preparado Contra el globo Por lo que podemos ver Es correcto Ya sabíamos Traíamos un pequeño Traíamos información De la De este tema Tenemos cuatro Más rompiendo récord Cuatrocientos personas Viendo simultánea Esta batalla Suscríbanse amigos Para que estén al pendiente De la final de la Caster League Que se llevará a cabo la próxima semana Dejen su like La próxima semana Próximo sábado a las cuatro Ya ahorita ya tendremos A Luis 919 A Sergio Ramos Perdón Luis 919 Sergio Ramos Luis Mapache Y tendremos a Adrián Piedra O a Pompeyo Señores Ya tenemos a dos clasificados En la semifinal Al campeón del mundo En la semifinal Y a cualquiera de estos dos Chamacos De estos dos Crux Estos dos Mega Crux Y ya conectó el globo Doble Doble conexión Oh cielos Pero vienen también Las mosqueteras por acá Esta mosquetera También prácticamente Dejó a nada Ay hasta la torre Se llevó un coscorror Hijo de su meche Y ese Minion Todavía sigue golpeando Y sin piedad Y Pompeyo dice Disculpame amigo Pero Ahí te va mi globo Uy Los Minions Se quedan distraídos Con el golem Uy Señores Huele a tres coronas Huele a tres coronas Y Adrián dice Pues yo me voy por dos Quedan 30 segundos What? What? Viene fuerte Viene fuerte Esos Minions Todavía van a alcanzar A cerrar Nada Nada Viene el dragón Y viene el golem Y viene el minero Torre Bola de fuego Esto es lo más impactante De Pompeyo No importa cuánto Te prepares Contra su globo Él tiene alguna manera De hacerlo conectar Sí Hijo Jesús Y el campeón De la CSGS De la primavera Adrián Piedra Dice Oh cielos Me estoy enfrentando A un crack Y en otra vez Ese globo Protegido Por golemcito Un minero golpeado Por el otro lado Señores Esto ya Fue No Le predijo Los desbirros Con permiso Dijo Ok te voy Pompeyo Y algo Algo Creo que voy a Oler un Van de globo Tener la educación De invitar a todos Y cada uno De los profesionales Que tienes Este Jugando en la liga Con las palabras Adecuadas Para traerlos Y con un trato Correcto Gracias mi hermano Pues no hay nada menos Que puedo yo tratar Esta gente Que dedica Gran parte de su vida Gran parte de su tiempo Al juego Algo que todos los Que estamos aquí viendo Estamos apasionados Y pues hay que corresponderles Con este tipo de atenciones Muy bien Vamos a ver Adrián Piedra Está arrancando de nuevo Con Valkyria Argeritas Oh Y esos electrocutadores Che Los electrocutadores Se vino la ballesta De parte de Adrián Se vino la ballesta Viene la ballesta Vamos a ver Si va a poner algo Defensivo Está liqueando Pompeyo Decide Tesla Si Ballesta Una Valkyria Ahí muy bien Puesta Bastante Doc Dile a Vega Que soy su redor Dice Aniquilo Aniquilo Fake Uno de mis patrocinadores Que ahorita No anda de patrocinador Pero En algún tiempo Si fue patrocinador Que es tu redor Muy bien Muy bien Ya te escucho Carlita Picadita Salúdame Doctor Brand Daniel Stroll For Hard ¿Qué? Trox Hard For Trox Hard Che nombres raros De repente se pone Madre Salúdame Madre Si es que digo Que amo a Carla Aquí si se ve No como con Anthony Se encharcó Completamente Es correcto Pues es que aquí Tenemos 450 personas Este Pompeyo Anda desatado Ahora Wow No le está dando Oportunidad De nada Pompeyo dice Yo quiero Esa lana Aunque Dice Pompeyo Que si la gana La va a donar No es cierto No Si Pompeyo Gana A mí me toca El 30% Por ser su Su manager Así es que Él ya Él ya sabe Que nomás Le van a llegar A mí No era Ballesta Era Graveyard Ándale Parecía Ballesta Sorpresa Parecía Ballesta Aparte Lleva Lleva todas Las mismas Casas Excepto El La Ballesta Que la cambian No sé si Están dando cuenta La gente Que está viendo La diferencia De los profesionales A nosotros Que jugamos De manera casual Que ellos Se guardan Dos cartas Casi juegan Los primeros Dos minutos Con otras cartas Y llega el doble El Por dos Y sueltan Esas win conditions Sueltan Esas cartas De sorpresa Muy bien administrados Pompeyo como quiera Sigue arrebatando Prácticamente Llevándose esa torre Ya está Un zap De electrocutador Que no lo alcanza A dar Mientras tanto Adrián Piedra Está haciendo Lo imposible Por llevarse Al menos Una batalla Una batalla No lo vemos Uy Bye Señores Ya te puedo asegurar Que ya lo hizo enojar Ahora si Adrián Contó Para la tercera Ahora si Adrián dijo Sabes que Ya estuvo bueno ¿No? Pero ya sabemos Señores Ahí 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 Así que es Pompeyo jugando En las dos cuentas Adrián normalmente No se toma Así cuando Adrián Piedra Aventando algo De BM Se me hace Que Pompeyo Hackeó a Adrián Fer CM Bienvenido Gracias por suscribirse Suscríbanse Dejen su Dejen su like Gracias a todos Los que están aquí Viendo esta espectacular Partida de Adrián Piedra Contra Pompeyo Adrián Piedra Como que repite Mazo Decir No El pasado De Piedra No traía El No traía El ice Es correcto No Ahorita Su win condition Oh y ahora si Dice con permiso Ahí te voy Te voy a hacer daño En una torre Adrián Adrián no se deja Así de fácil Que le partan Su madre Inga tú El bowler Bowler bye Pero con él No el tornado Le puso todo El counter En el mismo vaso Carla Todo tuyo Hazlo pedazos Carla Aquí vemos Como un bolero Viene Por la línea Va a tirarse Esa bola Vamos a ver Si hace chusa En esa Torre de Princesa Pero no Se distrae Con esa bandida Amigos Dejen su like No les cuesta nada Vamos a hacer tendencia Este video Dejen su like Para que se haga tendencia Vamos a ver Estas últimas partidas Ahí les se los encargo Estamos viendo una Valkiria En frente del Mago de Hielo Vamos a ver Si logra conectar En esa torre Valkiria Contra Valkiria Y se va Adrián Por la otra Por la otra línea Con su Fue para destruir El recolector Bien Bien establecido Bien Bien Muy buen Cementerio Pompeyo Quiso aplicar El mazo Vietnam Como se lo habían Aplicado A él A México En la partida Tornada Activa En torre del rey Activa Torre del rey Oh Doble Recolector De parte De Pompeyo Que carta le falta A Pompeyo El P.E.K.K.A. O que A Pompeyo Le falta A Isholem Ah el triple No las tres mosqueteras Perdón Entra ahí La bandida Le faltaba Tres mosqueteras Bien El doble push Bien El doble push Liqueando Balanceando todo Es bueno Es bueno Porque lo agarró Sin tornado Si agarró Un tornado Para que Ya quedó Ahora si Lo paró Muy bien Por eso Es Adrián Piedra Muy bien Aquí tenemos Estas Electrocutadores Que Simplemente Frenan A ese Dragón Infernal Otro Recolector De parte De Pompeyo Viene Viene Cementerio De parte De Adrián Piedra Bandida Para defender Mientras tanto En esa columna Está defendiendo Bastante bien Sigue Sigue El push De Adrián Valkyria Dragón Infernal Mago De Hielo Todo Defendido Todo por ese lado Estamos esperando Ahí con que va A defender Viene una Valkyria Que distrae Bastante bien Ese dragón Infernal Viene de nuevo Ese triple Mosquetera Por los dos lados Vamos a ver Vamos a ver Que va a hacer Adrián Se va a poner El bolero Se va a usar El tornado Decidirse Se fue a la ofensiva Se fue a la ofensiva Por ese Uy La otra línea De la están comiendo Las mosqueteras No, no, no Bien defendido Bien defendido Ya está veneno Y eso Le va a servir Adrián Piedra Se está poniendo En el marcador Adrián Piedra Dice No compadre Esto No te lo regalo Ahora si lo vas a tener Que subir Le faltó El respeto Dos a dos Para irnos a una Quinta partida Amigos Vamos a ver Si esto se logra O no se logra Vamos con todo Arranca Pompeyo Con ese espíritu de hielo Por la línea izquierda Y respaldado Por una Valkyria Será Ballesta De parte de Pompeyo Acaso No sabemos Que va a tirar Una tercera carta Oh Salen los cazadores Se me hace que si huele A Ballesta De parte de Pompeyo Arqueritas Huele Sigue apestando Ballesta Un Mega Minion Que ahí se va a quedar Tesla Creo que esto ya es Pompeyo Ballesta Pompeyo sacó La clásica Y tiene cementerio Una Viene la Valkyria Para defender ese cementerio Yo creo que Adrián Ya no le va A invertir más A ese push Antonio Cruz Bienvenido Gracias por suscribirse Venga raza Suscríbanse Activen la campanita Para que estén al pendiente Más contenido De este tipo Para que estén al pendiente De la semifinal Y final Que se llevará a cabo El próximo sábado A las 4 de la tarde Lo que me parece raro Es que sea Ballesta No sabía que era gigante De aquel lado Por eso Pompeyo No podía poner Su Ballesta En defensa Muy bien Muy bien Si 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 no hay El Ice El Ice Spirit Le jugó mal A Pompeyo Uy Bye Que cerca Estuvo de meterse En un problemón Wow Muy bien Vemos como Vienen dos arqueritas Bien sanitas Directo a la torre Un pequeño zap Que estira Adrián Como quiera Le hacen algo de daño Adrián trae una ligera Desventaja En daño de torres Contra Pompeyo Ya sabemos Lo que trae Pompeyo Vamos a ver No pero la tiene La tiene complicada De veras Pompeyo No es un matchup Que se pueda confiar No pues con la bruja Con gigante Con cementerio Esa Ballesta La va a poner y Ahí se va a quedar Uy Con Ice Spirit Defendiendo Con esqueletitos Defendiendo Con tronco Defendiendo Aquí es Aquí es Si ya ya Muy bien Esa era Esa era La Ballesta Que conecta Directamente Con la bruja Vamos a ver Si va a conectar Con la torre No sé Si ese veneno Fue lo mejor Veneno Ahora si conecta La torre Esa Ballesta Está conectando En la torre De Adrián Piedra Viene un Megaminion Que está siendo Distraído Por los esqueletitos Y ahora con ese Tesla Espíritu de hielo Pompeyo Se la quiere llevar Y el cazador Y le cicla Otra Ballesta Ahora si le pone El gigante Respaldado por un cazador Que está siendo Atacado por el Tesla Una bruja Señores Una bruja Que le acaban De nerfear Le movió El gigante No se le fue Se le fue a piedra Le movió Todo Wow Que defensa De Pompeyo Señores Que defensa De Pompeyo Esas cosas No se ven Todos los días Pompeyo Pero pasa Pasa a la semifinal De la caster league Ya tenemos A los cuatro ganadores Amigos Muchísimas gracias A todos los que Unlef Potter Unlef Rapid Unlef 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 Gracias.